Esta no es una canción de amor De esas que hablan de pasión De esas que con escucharla Se estremece el corazón Es una canción distinta Donde te hablo del dolor Que en mí causaste Y que dejaste Recuerdos llegan a mí Que no me hacen sonreír Y solo llorar No es de felicidad Fallaste Me traicionaste Y ahora vienes aquí Como si nada Pidiendo perdón Como si nada pasara No sé si estoy pecándote Con lo que digo Pero galá Ojalá te muera Ojalá te muera Ojalá te muera Puedes decirme lo que sea Puedes mentirme como quiera Eso ya no cambia nada Y lo que te dé la gana Si quieres puedes decir Que a mi lado no fuiste feliz Vuelve a mentir Y ya te puedes morir Recuerdos llegan a mí Que no me hacen sonreír Y solo llorar No es de felicidad Fallaste Me traicionaste Y ahora vienes aquí Como si nada Pidiendo perdón Como si nada pasara No sé si estoy pecándote Con lo que digo Pero galá Ojalá te muera De corazón yo te lo digo Tu huir es como una bala perdida Que penetró mi corazón De gato herida No sé si estoy pecándote Con lo que digo Pero galá Te muera Ojalá te muera No duraste a no sentir nada por ti Me obligaste a mutilar Cada uno de mis sentimientos Me obligaste a verte Tal cual eras tú Y ojalá Que no encuentres más Esa felicidad que un día tuviste Y la dejaste ir La vida es así El amor es así No venda con mentiras Ya no quiero hipocresía Tú acabaste con mi vida Tú acabaste con mi vida Fui de esa bala perdida Que muy suave penetró Y dejó un hueco a la salida Por tu culpa Ya no tengo amor Juro que Te lo juro que Ya no siento amor Yo soy el Tita Sanzurbano Y esta vez me vengo con Fraymon el patriarca Cirquete y Producciones Seguimos en salsa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!